Hola ChenJuan, te presento mi nuevo campeón. Es algo repentino, espero que que entiendas y que no te molestes. Hola hermano, oye, todo bien, ¿verdad? No tienes problema con esto. Si no captas la indirecta con esto, no sé con qué lo harás. Disculpa las molestias, guardiana. Espero que tengas mejores resultados con tu nuevo campeón, ya que tú eres una increíble guía. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a subir de nivel? ¿Sí o no? No hables y lárgate. ¿Es en serio? ¿Te estoy ayudando y te pones así? Déjala ir a ChenJuan, no pienses en ella. Debes dejarla ir. Súperala, sigue adelante. Te dije que venir a vacacionar a Nueva Zelanda sería la mejor opción. Incluso parece que están filmando una película. ¿Pero qué coño está haciendo? Yo no veo ninguna cámara aquí. Ah, transa, ¿qué andan haciendo esos aquí? No, sí, ya valieron, hay que darles. ¿Va a doler? Con el cadáver de su primogénito entre sus brazos la cólera de la reina Marika explotó tanto que causó la fractura en el anillo de Elden. Eso causó su abandono al trono y que provocaran la guerra de la devastación en donde todos los semidioses se enfrentaron para ser el próximo monarca. Y más o menos es la historia de cómo todo se fue al diablo en las tierras intermedias y la trama principal de Elden Ring. ¿A poco esa mam tiene historia? No entendí ni más. Tengo que decirlo con mi voz. Ya sé que el capitán en el futuro tiene tres bendiciones y una adoptada. Pero esto sí que le dieron rienda suelta. Siete. Siete bendiciones. No, guau, esa dragona sí se tomó en serio lo de preservar la especie. No, guau, esa dragona sí se tomó en serio lo de preservar la especie.